Bueno, por ahí recuerden este dos de enero por ahí del dos mil veintitrés, ahí nos vemos grabando la boda de Dulce y Servando, por ahí lo que viene siendo por primera vez Espuelas y Caballos, en San Antonio del Toro, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. A eso de las doce del mediodía por ahí será la misa en la iglesia San Antonio de Padua. Posteriormente nos vamos hasta San Antonio del Toro y por ahí estará esa rica comida de rancho, donde por ahí estará amenizando por aquí que la gran potencia de Pablo Castillo. Y eso de las ocho de la noche por ahí empieza el bailongo donde estará tocando el conjunto Bravo de Marcelo Vega. Y posteriormente los cuatro de a caballo desde Monterrey, Nuevo Leónica. Pa' los trompos, esta cuerda, el ruli pa' los amigos. Por el temple y el cerebro se nota lo mexicano, lo verán pasear tranquilo. De Guadalupe al cercado, no carga falsos amigos, ni ocupa ningún respaldo. Por su sonrisa se sabe el moral que trae cargando. Y pues bueno ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta, esta bonita boda más bien de Dulce, Colunga y Servando Galarza. Ahora sí que allá en San Antonio del Toro, de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Recuerden por ahí están cordialmente invitados. Diosito que nos desliga mucho y arre por Dios alcanza.